He vuelto mi vida, he vuelto nuevamente Para estar contigo, contigo para siempre Ya ves, te dije que yo regresaría Para adorarte y tenerte entre mis brazos Para adorarte y tenerte entre mis brazos El día que yo partía con lágrimas te decía Que si yo no moriría por tu amor yo volvería Ya ves, he vuelto para estar siempre a tu lado Para amarnos nuevamente y nunca separarnos Para amarnos nueva gente y nunca separarnos El día que yo partía con lágrimas te decía Que si yo no moriría por tu amor regresaría Ya ves, he vuelto para estar siempre a tu lado Para adorarte y tenerte entre mis brazos Para adorarte y tenerte entre mis brazos Para adorarte y tenerte entre mis brazos Y ya ves, he vuelto para estar siempre a tu amor Tienerte entre mis brazos Gracias.